Música Padre, eres padre la palabra En esa fue la pasión En esa luz que te salva El poderoso soy yo Cuando me siento afligo Con pesadumbre y herenda En el altar de rodillo Y al Señor le pido calma Alivio de esa tristeza Que ocupa mi corazón Con la gracia del Redentor Yo puedo vencer mis penas Saler, eres padre la palabra En esa fue la pasión En esa luz que te salva El poderoso soy yo Cuando el camino que ando Oscuro sin dirección Le pido a ese gran Señor Que a mí me guíe los pasos Con el Señor a mi lado Encuentro la sanidad Eterna felicidad Porque Jesús es mi entrando Música Para repartir alivio Para dar inspiración Aquel quien perdió el camino Música Si no crece la justicia Espera muy duro y grande Música Pide y él te da la fuerza Para que siga su seta Dale, eres padre la palabra El Señor fue humillado Torturado por las calles Dale, eres padre la palabra Música 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 Dale, eres padre la palabra Tan solo yo a él le pido Que la gente está conmigo Dale, eres padre la palabra No sea parte de mi lado Y siempre guíe mis pasos Dale, eres padre la palabra Que nos ayude a alcanzar Lo que siempre nos ofreció Dale, eres padre la palabra A todo aquel que cumplió Con su santa ley divina Música Música Música